Saludos, volvemos a las sesiones dedicadas a Excel 2010, y dando un pequeño salto en cuanto a la dificultad del tema que vamos a tratar. Vamos a empezar con el tema de las tablas dinámicas. Este tema está englobado dentro del curso de Excel 2010, pero, por ejemplo, cuando lo explico en mis cursos, es prácticamente al final, cuando ya hemos visto muchas cosas que todavía no se han explicado en el blog. Esto no significa que el tema sea complicado o muy difícil, pero si estáis haciendo el curso del blog y veis que este tema se os atraganta un poco, dejadlo y lo volvéis a ver más adelante, no os preocupéis. Bueno, vamos a empezar intentando explicar qué es una tabla dinámica. Si no habéis tocado nunca esta herramienta, os resultará un poco difícil entender para qué sirven si solo os hablo sobre ellas. Para evitar esto, además de hablar, os voy a mostrar ejemplos hechos para que se entienda mejor. Mejor que deciros que es una tabla dinámica, os voy a decir qué podríais hacer con ella. Por ejemplo, con una tabla dinámica, podría tener en una hoja de Excel un millón de filas con datos. Y con esta herramienta, rápidamente podría convertir esos datos en un informe con las estadísticas que me interesen calcular. En el vídeo estáis viendo cuál es el total de dinero que se ha ingresado en unas sucursales en los diferentes tipos de cuenta que ofrecemos. ¿Veis? Barcelona, 723.000 euros, cuenta corriente. Cuenta vivienda, 460.000. Tengo aquí una serie de estadísticas de cada sucursal por tipo de cuenta. ¿De dónde han salido estas estadísticas? Bueno, pues estas estadísticas las hemos calculado con estos datos. Aquí tenemos un montón de filas con datos que mediante las tablas dinámicas hemos analizado y hemos conseguido este resumen. Por ejemplo, lo estoy viendo en euros, pero haciendo un par de clics de ratón lo podría dejar así. Ahora, en lugar de euros, estoy viendo en porcentaje. Me indica cuál es el porcentaje de cada sucursal y tipo de cuenta sobre el total de dinero que se ha ingresado en el banco. Estos son dos ejemplos de qué podríamos conseguir con las tablas dinámicas. Aquí estaría respondiendo a dos preguntas. En la anterior, cuánto dinero se ha ingresado en cada sucursal por cada tipo de cuenta. Y en esta, qué porcentaje corresponde cada sucursal y tipo de cuenta sobre el total de dinero que se ha ingresado en el banco. ¿Es necesario utilizar las tablas dinámicas para conseguir este tipo de estadísticas? Bueno, algunos de estos cálculos se podrían sacar con fórmulas de Excel. Pero esta es la rapidez con la que se puede conseguir estos resultados con una tabla dinámica que no merece la pena intentarlo. En los cursos, cuando llego a este tema, siempre, no falla, hay alguien que suelta, vamos a decir una palabra, malsonante. ¿Por qué? Se acaba de dar cuenta que los cálculos que antes le costaba hacer un día los puede sacar en dos minutos. Estos ejemplos son una mínima parte de lo que se puede conseguir con una tabla dinámica. Ofrecen muchas más posibilidades. Por ejemplo, también permiten filtrar la información que se muestra en los resultados. Con este mismo ejemplo, le podría decir que me muestre solo los datos de una determinada sucursal. Por ejemplo, le podría decir, muéstrame solo las sucursales de Barcelona y Madrid para compararlas. ¿Cierto? Todo esto lo vamos a ir viendo en las sesiones que voy a dedicar a las tablas dinámicas. Este es un tema que suele tener fama de complicado, de difícil de aprender, pero en mi opinión, si se explica con ejemplos claros de resultados y estadísticas que se quieren conseguir, creo que no lo es tanto. Cuando finalicemos esta sesión, seremos capaces de crear tablas dinámicas muy sencillas, pero que esta sencillez no os engañe. Estáis utilizando una de las herramientas de Excel que más trabajo os puede ahorrar. Y las tablas que hagamos en esta sesión parecerán muy sencillas por la rapidez con la que son hechas, pero sin las tablas dinámicas nos llevaría horas o días conseguir estos resultados. Resumiendo, podríamos decir que una tabla dinámica es una herramienta que me va a permitir analizar unos datos para conseguir unas estadísticas o resultados rápidamente. Estos datos se pueden extraer de muchos tipos de orígenes de datos. De una hoja de Excel, de una base de datos de Access, de SQL Server... Además, me va a permitir cambiar el diseño del informe. Prácticamente con un par de clics de ratón, puedo mostrar los resultados de otra manera. Como he hecho, he cambiado de euros a porcentaje. Y también me va a permitir realizar filtros en los resultados para ver solo la parte de la información que me interesa, como acabo de hacer. Esto es a grandes rasgos. Esto es a grandes rasgos. Ahora vamos a desarrollar todo esto en las diferentes sesiones que publique sobre el tema. Cuando finalicemos esta sesión, podremos hacer una descripción mucho más precisa sobre qué es una tabla dinámica. Bueno, vamos a empezar. Para seguir este vídeo, necesitáis descargar del blog el archivo que voy a utilizar. Una vez lo tengáis, entramos a Excel 2010. Y abrimos el documento. Como es un documento descargado de internet, lo abre en la vista protegida. Pulsamos el botón habilitar edición. Y ya podemos empezar a realizar las modificaciones del vídeo. Bueno, vamos a empezar comentando qué son los datos que aparecen en el documento y qué vamos a hacer con ellos. Las tablas dinámicas son útiles en escenarios en los que hay muchos datos de los que queremos realizar un análisis y obtener unas estadísticas. Los datos que tenemos delante son un ejemplo reducido de lo que nos podríamos encontrar. Tenemos una tabla de datos compuesta de 239 filas y 6 columnas. En estos datos tenemos los ingresos de dinero que se hacen en una entidad bancaria en los meses de enero y febrero, en los años 2010 y 2011. Pertenecen a cuentas de nueva creación. De estos ingresos, aparte del mes y del año en el que se han realizado, tenemos la siguiente información. La sucursal en la que se hizo el ingreso, el tipo de cuenta que se creó, si abrió la cuenta a un nuevo cliente y el importe por el que se hizo el ingreso. Ahora, vamos a imaginarnos que llega nuestro jefe y nos dice que con estos datos, en una hora, necesita tener un informe que responda a preguntas como estas. ¿Cuánto dinero se ha ingresado en cada sucursal? ¿Cuánto dinero se ha ingresado por cada tipo de cuenta? ¿Cuál es la diferencia de ingresos por cuenta del año 2010 al 2011? ¿Cuál es el porcentaje sobre el total de dinero ingresado que le corresponde a cada sucursal? Y así podríamos seguir con todas las preguntas que se les puede ocurrir a nuestro jefe. Tienen esa especial habilidad de realizar preguntas cortas cuya respuesta no es tan corta. Bueno, pues ningún problema. Para eso están las tablas dinámicas. Están para responder a preguntas de este tipo de forma rápida y eficiente. Este es un ejemplo, pero se pueden dar infinitos casos. Por ejemplo, podemos tener una lista de llamados de teléfono con su duración, importe, tipo de llamada, departamento que ha realizado la llamada, operador del destinatario de la llamada y nos interesa comparar el número de llamadas a móviles que se han hecho con las llamadas a fijos o nos interesa conocer el gasto que ha supuesto cada tipo de llamada o qué departamento de nuestra empresa ha tenido más gasto. Todo lo que se nos pueda ocurrir. Si nos enfrentamos a preguntas de este tipo, las tablas dinámicas son nuestras mejores aliadas. Vamos a empezar a crear nuestra primera tabla dinámica. Bueno, entonces tenemos todos estos datos situados en la hoja llamada ingresos. Si os fijáis, los datos tienen forma de tabla, aunque formalmente no se trate todavía de una tabla. Más adelante os aclararé esto. Esta es la disposición ideal que deben tener los datos que vayamos a utilizar para una tabla dinámica. Los datos organizados en filas y en columnas. Cada fila se corresponde con un registro, un objeto, en este caso con un ingreso. Y cada columna contiene datos del mismo tipo. No mezclamos datos de diferente naturaleza. Por ejemplo, en la columna año solo hay años y no aparece una sucursal de repente de la nada. Cada columna tiene un título que identifica qué contiene esa columna. Este detalle es muy importante también, ya lo veréis. Esta disposición se corresponde con la manera de guardar los datos en una tabla de una base de datos, por ejemplo de Access. Como origen de datos de una tabla dinámica podemos utilizar diferentes tipos, pero vamos a empezar con el más sencillo, una hoja de Excel. Esto es muy importante. Una mala organización de los datos que hay que analizar nos puede complicar mucho la vida a la hora de realizar la tabla. Por ejemplo, seguro que alguno habréis oído hablar de tablas dinámicas con rangos de consolidación múltiples. Bueno, pues esto si lo utilizáis alguna vez es porque la disposición de los datos de origen de la tabla dinámica no están bien organizados. No están en forma de tabla, como sí que están estos. Ya hablaremos de los rangos de consolidación múltiples más adelante. Para empezar, vamos a crear una tabla dinámica muy sencilla. Responderá a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el dinero que se ha ingresado en cada sucursal por tipos de cuenta? Venga, vamos al trabajo. Primer detalle que os aconsejo que hagáis. No es obligatorio, pero os ahorrará trabajo. Antes de empezar a crear la tabla, vamos a seleccionar una celda de la tabla de datos. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, la primera que aparece. Ahora vais a ver por qué este pequeño detalle nos ahorrará trabajo. A continuación, accedemos a la ficha Insertar. Y pulsamos el botón Tabla dinámica. Si pulso aquí, empezamos a crear la tabla. Si pulso debajo, me da la opción de crear una tabla dinámica o un gráfico dinámico. Ya hablaremos de los gráficos más adelante. Nosotros queremos una tabla. Pulsamos. Y aparecerá la ventana Crear tabla dinámica. En esta ventana debemos indicar una información inicial para crear la tabla. Lo primero que debemos indicar es de dónde se van a obtener los datos de origen de la tabla dinámica. La primera opción que me da es la de obtener los datos de una tabla o rango del documento en el que estoy trabajando ahora mismo. En este caso es la que me interesa. Debo indicar el rango en el que están situados los datos. Lo de la tabla lo dejamos para más adelante. Hace un rato os he dicho que antes de pulsar el botón seleccionáis una celda de la tabla porque nos iba a ahorrar trabajo. Al hacerlo Excel se encarga de seleccionar todos los datos que tenemos en la tabla. Recordad que estoy hablando un rato de tabla como origen de datos pero esto formalmente no es una tabla todavía. No os preocupéis de momento de esto. Lo que hace Excel es seleccionar todas las celdas que contienen datos hasta llegar a una columna vacía y a una fila vacía. Por eso es muy importante que no dejéis filas vacías entre los datos de origen de la tabla dinámica. Y columnas tampoco por supuesto. En nuestro caso nos ha seleccionado las celdas de forma correcta. Las celdas que van de la A1 a la F239. Revisad siempre que lo haga de forma correcta si vais a meter este paso en una macro que a veces se le va un poco la cabeza a Excel. La opción que tenemos debajo utilice una fuente de datos externa. Nos permitirá obtener los datos de otros tipos de orígenes de datos. Por ejemplo en una base de datos de Access. Pero a esta opción ya llegaremos. A continuación debo indicar donde se va a crear la tabla dinámica. Para este ejemplo le vamos a indicar que la cree en una hoja nueva. También podríamos indicar que se cree la tabla dinámica en una hoja existente. Ya probaremos esto. Comprobamos que todo está correcto. Y ya solo nos queda pulsar al botón Aceptar. Bueno, pues ya está. Ya tenemos creada la tabla dinámica. Está vacía, pero está creada. Ahora nos falta darle forma. Añadir los datos que queremos utilizar. O mostrar en la tabla para conseguir los resultados que queramos. En la parte de la izquierda podemos ver una tabla dinámica llamada tabla dinámica 1. En esa tabla nos dice que para crear la tabla podemos elegir los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. La lista de campos es este panel situado a la derecha de la ventana. En él vamos a realizar gran parte del trabajo de creación. Ojo con este panel porque desaparece y aparece. Por ejemplo, si seleccionáis una celda que no está dentro de la tabla dinámica, desaparecerá. Para que vuelva a aparecer solo tenéis que seleccionar una celda que esté dentro de la tabla. Y volverá de nuevo. Si cerráis el panel con el botoncillo de cerrar que tiene aquí arriba a la derecha, para mostrarlo de nuevo hay que hacerlo de otra manera. Aseguraros que estáis dentro de la tabla dinámica y en la ficha opciones, es que si no estas dos fichas no aparecen, en la cinta opciones, en el grupo mostrar, activamos el botón lista de campos. Este botón sirve tanto para mostrar como para ocultar. Vamos con el panel. Lo primero que aparece en ese panel es una lista de campos que podemos utilizar para crear o configurar la tabla dinámica. Si os fijáis, los nombres coinciden con los encabezados que tenían las columnas en el origen de datos. Por eso os he dicho que era importante que todas las columnas tengan encabezado que identifique que contiene esa columna. Posteriormente nos va a servir para identificar los datos en la tabla dinámica. Justo debajo de esa lista, tenemos cuatro áreas en las que añadiremos campos de la lista de arriba, en función de lo que queramos que muestra la tabla dinámica. Conforme usemos las cuatro áreas os iré explicando para qué sirve. La tabla dinámica que queremos como resultado debe totalizar los ingresos. Quiero que me haga un resumen de los ingresos por sucursales y tipos de cuenta. El campo que contiene los datos que se van a sumar es el campo importe. Los campos con los que queramos que haga cálculos los debemos añadir al área de valores. Digo campos porque aunque en este caso solo voy a añadir uno, si no necesito pueden ser varios. Para hacer esto hay diferentes maneras. Para añadir campos en el área, la primera manera que podría utilizar sería arrastrando. Hacemos clic sobre importe y si soltamos lo arrastramos al área de valores. Bueno, pues ya aparece algo en la tabla dinámica. Puede parecer una tontería, pero acabáis de hacer algo muy potente. Para empezar ya tenemos ahí una estadística de nuestros datos. En concreto tenemos el total de dinero que se ha ingresado, el total de dinero que había en los datos. Cuando añadimos un campo al área de valores, y este contiene valores numéricos, por defecto suma todos los valores para darnos el total. Fijaros que en esta zona a ese campo se le ha llamado suma de importe. Nos indica que ha sumado todos los datos del campo importe. Si os fijáis en la tabla, el total no lleva el formato de moneda. No os preocupéis, esto se puede configurar. Lo haremos después. También cambiaremos el nombre del campo para que se llame algo más interesante que suma de importe. Bueno, si queremos quitar un campo de cualquiera de las áreas, también hay diferentes maneras. La primera vuelve a ser la de arrastrar. Si hacemos clic sobre suma de importe y lo arrastramos fuera, al soltar quitamos el campo de esa área. Vamos a añadirlo de nuevo, pero de una manera diferente. Si os fijáis en la lista de campos, los campos tienen una casilla de verificación a la izquierda. Sirve para añadir el campo a una de las áreas. Hacemos clic en la de importe y lo añade a la zona de valores. Se comporta así porque al tratarse de un campo con valores numéricos, entiende que lo queremos usar para realizar cálculos y lo añade a la zona de valores. Igual que antes, realiza la suma de todos los ingresos. Tiene como operación por defecto para valores numéricos la suma. Otra manera de quitar un campo de las áreas de trabajo sería con la casilla de verificación. Si la desmarcáis, se quita. Y ya las últimas maneras de añadir y de quitar campos a esas áreas. Para añadir, podéis hacer clic con el botón secundario del ratón sobre el campo que queréis añadir. Importe. Y en el menú contextual elegimos el área al que queréis añadir el campo. En este caso, agregar a valores. Y la última manera para quitar, podéis hacer un clic en la flechita que tienen los campos añadidos y en el menú que aparece seleccionamos la opción de quitar campo. Como me interesa que esté, la vamos a añadir otra vez. Y continuamos. Vamos a seguir con la tabla. Aunque para mí esto que hemos conseguido con la tabla dinámica es impresionante, todavía queda más. Quería que me mostre el dinero que se ha ingresado por sucursales. Bueno, pues para esto tengo dos opciones a elegir. Bien arrastrar el campo sucursal a la zona de etiquetas de columna o a la de etiquetas de fila. Dependerá de cómo quiero que quede la tabla dinámica. Para empezar, lo vamos a meter en el área de etiquetas de columna. Lo hacemos. Y seguro que esto ya os va impresionando más. ¿Qué ha hecho? Ha creado una columna para cada sucursal que tenemos. En este caso, cuatro. Y en esas columnas saca los ingresos totales de cada sucursal. Vamos un momento a ver los datos de origen. Si os fijáis, en la columna sucursal tenemos el dato que acabamos de utilizar. Cada ingreso pertenece a una sucursal. Al arrastrar ese campo a la zona de columnas, busca todos los valores diferentes que hay. Y agrupa todos los valores repetidos en uno solo. Volvemos a la tabla. Es decir, da igual que tendríamos 30 ingresos en la sucursal de Madrid. Él los agrupa en una sola columna. Y como tenemos en la zona de valores el campo importe, entiende que debe mostrar el total para cada columna. En este caso, para cada sucursal. Ahora, imaginaros si tenemos que hacer esto con fórmulas normales de Excel. Se podría hacer con sumar puntos, sí, pero no es viable. Primero deberíamos descubrir cuántas sucursales diferentes tenemos. Y a continuación hacer una fórmula para cada sucursal. Perderíamos mucho tiempo. Ahora, porque lo estoy explicando, pero si esto lo tenemos que hacer, nos cuesta 10 segundos con una tabla dinámica. Os he dicho que también podríamos arrastrar este campo a la zona de filas. Vamos a hacerlo para ver la diferencia. Se pueden cambiar los campos que hemos añadido de un área a otra. Hacemos clic en la sucursal de la zona de columnas y lo arrastramos a la de filas. Ya está, los mismos resultados, pero en este caso crea una fila para cada sucursal. No hay una manera mejor o peor. Tenéis que decidir vosotros la que más os guste y muestro los datos de una manera más clara. Acabáis de ver otra de las características más importantes de una tabla dinámica. La posibilidad de modificar el diseño simplemente arrastrando campos de una zona a otra para que la tabla coja un nuevo aspecto o diseño al momento. Así podemos encontrar la mejor manera de mostrar los datos y estadísticas que necesitemos. Es impresionante esta herramienta. Vamos a mover el campo de nuevo a columnas, pero de otra manera. Hacemos clic en la flechita que tiene en la zona de filas y del menú que aparece seleccionamos la opción para moverlo a columnas. Y ya está. Bueno, solo nos falta añadir a la tabla dinámica la información de los tipos de cuenta para que nos muestre los resultados que deseábamos. Podríamos arrastrar el campo tipo de cuenta a la zona de etiquetas de fila, pero lo vamos a hacer de otra manera. Activamos su casilla de verificación en la lista de campos. Cuando activamos la casilla de verificación de un campo que contiene valores de tipo texto, como en este caso, el campo lo lleva siempre a la zona de filas. Veis que está aquí en la zona de filas. Si accedemos a los datos de origen, veréis que esa columna solo tiene texto. Corriente, fondo de inversión, plan de jubilación, los tipos de cuenta disponibles. De nuevo, funciona igual que con las columnas. Busca los valores sin repetir y los agrupa para que la tabla muestre en cada fila el tipo de cuenta. Lo mismo de antes, da igual que haya 100 cuentas corriente, lo que hace es agruparlas en una sola y calcula el total. De esta manera queda como yo quería, ingresos por tipo de cuenta y sucursal. ¿Que, por ejemplo, me gusta más con las sucursales en las filas y los tipos de cuenta en las columnas? Ningún problema, movemos los campos. Tipo de cuenta aquí, sucursal aquí. Es muy cómodo el sistema que se utiliza para modificar el diseño de las tablas dinámicas. Vamos a dejarlo como habíamos pensado en un principio. Tipo de cuenta en filas y sucursal en columnas. Imaginaros la de tiempo y fórmulas que necesitaríamos para hacer esto sin tablas dinámicas. Y además, aunque lo lograra, nunca llegaría a la funcionalidad que ofrece esta herramienta. Y que veremos en las próximas sesiones. Antes de continuar, voy a resumir el tema de las zonas o áreas a las que puedo arrastrar campos para configurar la tabla dinámica. De los cuatro que hay, solo he utilizado tres. El cuarto lo veremos más adelante. Filtro de informe lo veremos más adelante. En primer lugar, la zona de valores. En esta zona se meten los campos que utilizaremos para realizar cálculos y estadísticas. Si arrastramos un campo numérico, siempre realiza la sub. Pero tenemos más posibilidades en cuanto a cálculos a realizar e incluso si lo necesitamos podemos arrastrar campos de texto a esa zona. Ya lo veremos. Las zonas de filas y columnas son zonas a las que debemos meter los campos que queremos que utilice para agrupar y organizar la información. Busca los valores que hay en los campos y para cada valor crea una fila o columna dependiendo de donde metamos el campo. Estas zonas tienen también más posibilidades que en su momento iremos viendo. Bueno, pues básicamente ya tenemos la tabla. Una tabla muy sencilla pero que nos ha servido para conocer y tener una idea de para qué pueden servir las tablas dinámicas. Evidentemente quedan por pulir ciertos detalles pero eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, primer detalle. Si os fijáis en las cantidades de la tabla dinámica aparecen sin formato moneda y el origen de datos lo tenían. Esto se puede hacer de varias maneras. La primera simplemente podríamos seleccionar estas celdas y en el grupo número de la ficha inicio seleccionamos el formato moneda. Si os aparecen las almohadillas es porque no tenemos una anchura de columnas lo suficientemente grande como para ver el contenido de las celdas. Podemos ir haciendo un doble clic en cada columna para ajustar. Y ya está. Lo voy a deshacer para probar la segunda manera. Para la segunda manera debemos entrar en la configuración del campo. Del campo suma de importe. Hacemos un clic aquí en su flechita. Y accedemos a configuración del campo de valor. A esta ventana vamos a entrar por varias razones. Pero ahora estamos con el formato. Pulsamos el botón formato número. Y en la ventana de formato de celdas seleccionamos el formato deseado. Moneda. Y aceptamos. Aceptamos. Y listo. Otro detalle que no me gusta nada. Es como queda esto. Si os fijáis en estas celdas pone etiqueta de columna, etiquetas de fila. A mi me gustaría más que pondría sucursales, tipos de cuenta. Además, el campo suma de importe me gustaría que se llamara total ingresos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Primero con los campos de filas y columnas. Vamos a ir con la manera más rápida. Hay otras, pero de momento nos quedamos con esta. Por ejemplo, hacemos un doble clic para entrar en esta celda. Borramos lo que pone. Y escribimos sucursales. Pulsamos intro para confirmar. Y hacemos lo mismo. Con la etiqueta de fila. Y le ponemos tipo de cuenta. Pulsamos intro para confirmar. Y listo. Para el caso de suma de importe, lo podríamos hacer de la misma manera. Pero vamos a probar otra cosa. Vamos a entrar a la configuración del campo. Y en nombre personalizado. Vamos a escribir el nombre que le queremos dar. En este caso es. Total ingresos. Aceptamos. Y listo. Se cambian los dos lados. Aquí. Y aquí. Otro detalle más. Si os fijáis, en la sucursal de Barcelona. Se ha quedado vacía la celda correspondiente a los planes de jubilación. Esto ha sucedido porque en esa sucursal no se ha ingresado dinero para esa cuenta. En el origen de datos no hay ninguna fila que sea para Barcelona y planes de jubilación. Si no nos gusta cómo queda así, lo podemos solucionar. Hacemos clic con el botón secundario del ratón sobre la tabla dinámica y accedemos a opciones de tabla dinámica. Las tablas dinámicas tienen muchas opciones y posibilidades que iremos descubriendo. Ahora, en la ficha diseño y formato, de las opciones nos vamos a fijar en una opción llamada para celdas vacías mostrar. Fijaros que está activada y en el cuadro de a la derecha no hay nada escrito. Por eso sale la celda vacía en lugar de poner 0 euros. Sustituye el 0 por lo que escribamos en ese cuadro. Como no hay nada, pues se queda vacía. Podríamos escribir ahí, por ejemplo, lo siguiente. Sin ingresos. Vamos a aceptar. Y ya está. También podríamos hacer que aparezca un 0. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a entrar otra vez a las opciones de la tabla. Y la primera manera que podríamos utilizar es la de borrar lo que hemos escrito y escribir el 0. ¿Veis? O directamente podríamos haber desactivado esta opción y como no le indicamos que muestre nada, muestra el resultado que daba la operación, que era también 0. Penúltimo detalle. Las tablas dinámicas tienen nombre. Si seleccionamos una celda de la tabla y accedemos a la ficha opciones, es lo primero que podemos ver. No es un detalle importante, pero siempre quedará mejor poner nombres que digan algo. Borramos el nombre que le ha dado Excel. Y escribimos algo más adecuado. Por ejemplo, vamos a poner... Ingresos... Cuentas... Su... Así. Pulsamos Enter para confirmar y ya le hemos dado el nombre. Y ya el último detalle. Por no dejar las cosas así, vamos a cambiar también el nombre de la hoja en la que hemos creado la tabla. Si tenemos muchas tablas dinámicas y cada una está en una hoja diferente, es bueno que cambiéis este nombre para encontrarnos rápidamente. Hacemos un doble clic aquí abajo en su nombre y le vamos a llamar... Ingresos... Ingresos... Cuentas... Sucursales... Bueno, pues ya está. Tenemos nuestra tabla dinámica creada. Ahora ya podemos tener una idea mucho más clara de qué es una tabla dinámica y para qué se puede utilizar. De todas las maneras, esto ha sido el principio. En las siguientes sesiones comprobaréis que todavía hay mucho más. Ahora paramos. Cerramos Excel. Guardamos los cambios. Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!